... exponer sobre instrumentos, herramientas y técnicas para la implantación de la calidad. Siguiente. Son instrumentos, elementos efectivos que nos van a permitir analizar diferentes situaciones y también problemas de manera de que se pueda mejorar o se pueda corregir dentro de la institución o la organización. Esas son diferentes estrategias que se van a aplicar para la mejora de los servicios o los procesos dentro de nuestra organización. Siguiente. ¿Para qué sirven estas herramientas de implantación de calidad? Bueno, lo primero es que tenemos que... es para detectar los problemas y también las oportunidades de mejora dentro de nuestra organización. También para priorizar los problemas que se van a ir encontrando dentro de nuestros servicios o de nuestros procesos. También va a servir para analizar los problemas, agruparlos o relacionarlos con las ciertas causas o lo que está... o ciertos efectos que va a tener también a la larga. También va a servir para buscar la... para buscar e implantar una solución a estos problemas que vamos a encontrar. Por sobre todo, y lo más importante, es mejorar la calidad y brindar un servicio bueno a las personas o a los consumidores. Después, también tenemos que disminuir las debilidades y potenciar las fortalezas de nuestra institución o organización. También, como resultado de la aplicación de estas herramientas, las organizaciones van a poder poner en práctica ciclos de mejora dentro de sus... de sus quehaceres cotidianos, dentro de sus procesos o procedimientos. Siguiente. Primero, tenemos las siete herramientas básicas de calidad de Kaoru Ishikawa. Que... ese señor japonés nos implantó siete herramientas para que nosotros podamos utilizarlo para mejorar la calidad de servicios en nuestras instituciones u organizaciones. Tenemos la hoja de recogida de datos, el histograma, el diagrama de pareto, el diagrama de espina de pescado, el gráfico de control, el diagrama de dispersión y la estratificación. Siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos la hoja de recogida de datos. Esta hoja se va a emplear para recoger y clasificar toda la información que podamos, ya sea de un proceso o de un producto. Esto se puede considerar como un checklist, ya que, como vemos en la imagen, ahí tenemos el, por ejemplo, ingreso al paciente de quirófano y están ahí los materiales o los requisitos que se tienen que cumplir. Entonces, se va a ir marcando cuáles sí se cumplen y cuáles no. Siguiente. También tenemos el histograma. Que este documento va a servirnos para analizar un patrón de comportamiento dentro de un proceso determinado. Por ejemplo, en la imagen tenemos un histograma de visitas médicas por mes. Tenemos la frecuencia y los intervalos. Entonces, ahí vamos a poder identificar cuáles son las frecuencias más altas y las más bajas y en qué momento se tienen, se complican o se bajan también las frecuencias. Siguiente. También tenemos lo que es el diagrama de Pareto. Este diagrama nos va a ayudar a ordenar ciertas cuestiones o problemas que se van a encontrar dentro de la organización, de mayor a menor. También esto se debe a la teoría de Pareto, que se habla de que un 80% de consecuencias se deben al 20% de acciones que se realizan en la organización, ya sea en los procedimientos o en el servicio que te van a brindar. Entonces, lo que se va a lograr con este diagrama va a ser que vamos a poder ordenar y también priorizar todos los problemas y dificultades que se encuentran en la organización. Ahora voy a pasar mi compañera a explicar. Ya, profesor y compañero, buenas tardes. Voy a continuar con la exposición, con el diagrama de espina de pescado, conocido como diagrama de Ishikawa, diagrama de causa y efecto. Este diagrama lo utilizamos para hacer un análisis más complejo acerca de las causas de un determinado problema. Es bastante utilizado en salud. La ventaja es que de manera objetiva se presentan las causas de este problema. O sea, podemos analizarlo y a la vez podemos visualizar todo el contexto. También es conocido porque es bastante efectivo. Por ejemplo, hemos tomado este problema, que es el tiempo de espera prolongado en consultorio externo. Entonces, dentro de la infraestructura, recursos humanos, gestión administrativa, medios y procedimientos, vamos a evaluar las causas. Por ejemplo, en infraestructura, en equipos, una de las causas es que son inadecuados, hay falta de renovación y el sistema de cómputo, hay un manejo ineficiente. Por ejemplo, en recursos humanos, en la cultura de la calidad, una de ellas es que, una causa es que no se aprovecha las habilidades y esto debido a la ausencia de motivación, de vocación. Y así, poco a poco, podemos ir desglosando hasta llegar a causas que tal vez no son directas, pero vamos a ir entendiendo las causas de determinado problema. Luego, el gráfico de control. Este gráfico es una herramienta estadística que nos permite ver el comportamiento de cierto fenómeno o alguna característica de un producto. Por ejemplo, hemos tomado de la sala situacional del COVID-19 la estimación ratio a nivel regional en la región Ayacucho. En el gráfico de control siempre va a haber un límite superior y un límite inferior. Entonces, eso está aquí en el gráfico con color celeste y la que está con un tono más oscuro, un azul, es el ratio, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica? Que esta línea azul va a estar siempre, no, bueno, no siempre, pero lo ideal es que esté entre los parámetros, entre el superior y el inferior. No sobrepase ni tampoco de manera inferior no se salga. Por eso se dice gráfico de control. Otro ejemplo también claro sería, por ejemplo, lo que vemos en el control de crecimiento y desarrollo. Hay un gráfico para graficar peso, talla, entonces hay límites, ¿verdad? Superior, inferior, está con línea verde, con línea roja, más o menos así funciona este gráfico. Entonces, aquí el valor de ratio estaba en la columna superior, no, en la columna vertical, perdón, y en la horizontal están las fechas, ¿no? Desde cuando inició la pandemia hasta 21 de diciembre de 2021, más o menos hasta esas fechas hemos sacado estos datos. Luego tenemos el diagrama de dispersión, que este diagrama nos permite evaluar la relación que existe entre dos variables. Por ejemplo, hemos tomado peso y talla. Eso se va a graficar, el punto es la interacción de esas dos variables, así como un plano cartesiano, ¿no? Entonces, vamos a graficar así, supongamos que tenemos todos estos puntos, representa cada paciente. Entonces, graficamos el peso con la talla, el punto de intersección, y de esa manera se va a ir formando el diagrama. ¿Y qué nos indica si los puntos van indicados hacia la parte superior izquierda, que hay una correlación positiva? Que si se aumenta una variable, por ejemplo, a mayor talla, mayor peso. Y si va a la parte, está direccionada hacia la parte superior derecha, entonces es una correlación negativa. Y si no hay relación aparente, se van a mostrar así como estos puntos, que están dispersos, sin rumbo. Bueno, la estratificación también es otra herramienta que se utiliza, más para clasificar datos. Por ejemplo, se utiliza cuando la base de datos es muy amplia, entonces lo primero que se hace es clasificarlo, para luego así poder ordenarlo, y ahí recién intervenir, ¿no? Bueno, luego tenemos las herramientas más conocidas, como las 7M, planteadas por el Comité de la IUSE, que nos presentan al diagrama de afinidad, al diagrama de relaciones, al diagrama del árbol, al diagrama matricial, al diagrama de priorización, al diagrama de proceso de decisión, y al diagrama de flechas. En el diagrama de afinidad se tiene en cuenta, podríamos agruparlo, por decirlo así, según a conceptos, a ideas, o a entidades, ¿no? Por ejemplo, supongamos en el caso de un restaurante, ya una empresa, un restaurante, entonces, quiere mejorar su servicio de calidad, quiere mejorar la calidad, perdón, quiere renovar algunas cosas, etcétera, entonces se plantea una lluvia de ideas. Después de eso, se van a agrupar las ideas, o las metas, de acuerdo a lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, en el área de servicio, se ha colocado o seleccionado, incorporar reservas por WhatsApp, capacitar a mozos, para recomendar vinos, entonces, así por cada área, se va a ir agrupando, para poder tener más claro, cuál es lo que se tiene que hacer, y para que todo esté más ordenado. El diagrama de afinidad, se parece bastante a la estratificación, porque va a agrupar los datos, de acuerdo a lo que corresponde, ¿no? A continuación, va a continuar mi compañera. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Después de haber visto las primeras herramientas básicas, encontramos, vamos a hacer las siete herramientas, que son las 7M, y tenemos el diagrama de relación. Este diagrama, más que nada, va a buscar la relación causal, que va a tener un problema, con sus diferentes causas. Por ejemplo, el fracaso del programa medioambiental. ¿Cuál sería una posible causa, para que se suscite este problema? Es la falta de compromiso, responsabilidades poco claras, objetivos no cuantificados, etcétera. Siguiente, por favor. También tenemos al diagrama del árbol, que más que nada, hace referencia al diagrama de espina de pescado. ¿Por qué? Porque esta herramienta nos va a permitir identificar aquellas posibles causas de los problemas, del problema que suscite, por ejemplo, en una organización, y buscar los efectos que van a tener ese problema. Por ejemplo, en el árbol, tenemos en la parte del tronco, al problema central, en la parte inferior, el problema causal. ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, de una mala atención en recién nacidos, personal no capacitado, falta de personal, etcétera. El diagrama del árbol, esta herramienta nos permite analizar, tanto el problema central, las causas directas e indirectas. Ahí ya, complétalo. En el diagrama del árbol, ¿verdad? Como mencionamos, más que nada, este diagrama hace representación a los problemas, se identifican las causas del problema y las consecuencias o los efectos que vaya a tener ese problema. Siguiente, por favor. Ok. Ahora continuamos con el diagrama matricial. Este diagrama va a mostrar la conexión o la relación que va a existir entre diferentes elementos que van a conformar un problema. ¿Para qué? Para que más que nada, se pueda priorizar algunas tareas para el problema y facilitar este modo la mejor identificación de las asignaciones de los recursos para resolver este problema. Siguiente. Por otro lado, encontramos al diagrama de priorización que como su propio nombre dice, prioriza acciones a realizar en dos enfoques o dos aspectos que es el esfuerzo con el impacto que va a tener el problema. Estas dos dimensiones van a referirse a que el problema cómo se podría presentar. Si es un problema alto, priorizarlo primero en comparación a otros problemas que se minorizan. Siguiente, por favor. El diagrama de proceso de decisión hace referencia a cómo se va a proceder a ejecutar diferentes acciones o cómo es que se van a realizar paso por paso. por ejemplo, en alguna administración de medicamentos, cuál es el paso número uno, como por ejemplo la asepsia, calzado de guantes, etcétera, hasta el final. Entonces, hace referencia al análisis de cómo ejecutar estos procedimientos. Y por último, tenemos al diagrama de flechas. Siguiente, por favor. Tenemos al diagrama de flechas que más que nada este diagrama muy dinámico nos permite encontrar actividades o conjuntos que van a ir relacionadas entre sí y también que contienen el tiempo específico en que se va a desarrollar tales actividades y que de acuerdo a cada actividad van a tener diferentes tareas para resolver algunos problemas. Bueno, de acuerdo a John Ruskin, la calidad nunca es un accidente, es siempre el resultado de un esfuerzo inteligente y no puedes vender nada que tú mismo no estuvieras dispuesto a comprar. Victor Kahn. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Un momentito. profesor y compañeros tengan todos ustedes buenas tardes. En esta ocasión nuestro grupo hará la exposición sobre el tema de instrumentos, herramientas y técnicas para la implantación de la calidad. Las herramientas y técnicas para la calidad vienen a ser un conjunto de metodologías que fueron dadas por Kaoru y Ishikawa con el fin de mejorar los procesos de las empresas. Estas se van a utilizar en los sistemas de gestión para ayudar en la mejora de los servicios y procesos. A su vez estas herramientas se van a utilizar para definir, para medir, para analizar y para proponer diversas soluciones a los problemas que van a interferir en el rendimiento y en el resultado de las empresas o bueno de las organizaciones las cuales van a estar basadas en hechos y datos. Esto va a hacer que aumente la tasa del éxito en los planes de acción. Estas herramientas tienen diversos objetivos al momento de aplicarlas ya que cuando se va a emplear en lo que es la gestión de la calidad en todas las organizaciones o las empresas van a haber objetivos que van a ser más destacables que uno y principalmente se va a identificar los problemas como ya lo había mencionado luego también lo que va a hacer es distinguir los diferentes problemas de calidad y de acuerdo a su importancia o a su significación también. Entonces al momento de nosotros poder identificar estas posibles causas del problema que se han considerado tanto importantes como significativos lo que va a hacer es identificar las metodologías los métodos para poder resolver los problemas en esto nos ayudan las herramientas los instrumentos entonces nos va a dar diversas soluciones que sean factibles en donde nosotros vamos a poder seleccionar y considerar cuál es la mejor solución entonces nosotros al momento de tener una solución adecuada vamos a hacer lo que es planificar la aplicación de la solución elegida luego vamos a implantar esa solución dentro de la organización para que finalmente se pueda verificar la eficacia de la solución que se ha implantado es por eso que las herramientas tienen que tener como característica de ser sencillas al momento de emplearlas de ser de fácil utilización y bueno ser visuales para poder favorecer lo que es el trabajo en equipo entonces también al hacer esto se va a poder aplicar en diversos sectores dentro de la organización es por eso que se pide de que sea de forma sencilla y de fácil utilización porque esto va a servir de soporte para lo que son las acciones de gestión en la calidad de las diferentes organizaciones y ya bueno con respecto a las herramientas las siete herramientas básicas de calidad son de suma importancia porque mejora el sistema ya que ayudan a la organización a elevar sus niveles de calidad a través de la identificación de los problemas y en consecuencia también la reducción de estos a reducir los diferentes problemas como ya ya lo había explicado entre sus ventajas vamos a tener detectar los problemas u oportunidades de mejora vamos a priorizar lo que son los problemas para seleccionar el que vamos a resolver entonces luego se va a analizar el problema para poder agruparlos o relacionar sus causas luego vamos a buscar e implementar la solución y finalmente se va a pedir lo que es la mejora de calidad para que se pueda esto con la finalidad de disminuir todo lo que consta de debilidades y para poder aumentar lo que son las fortalezas de una organización para que como resultado de esta aplicación las organizaciones se pongan en práctica en los diferentes ciclos de mejora continua en lo que es su quehacer cotidiano ahí ya siguiente diapositivo y ya entre las siete herramientas tenemos lo que es la hoja de recogida de datos el histograma diagrama de pareto el diagrama de espina de pescado de causa-efecto de Ishikawa el gráfico de control el diagrama de dispersión y la estratificación y ya bueno voy a darle paso a mi compañera para que continúe con la exposición buenas tardes y compañeros que están presentes en la sala voy a continuar con la exposición con los siete herramientas no primero tenemos lo que es el diagrama de Ishikawa o conocida también como la espina de pescado esto este diagrama sirve como vehículo para ayudar a los equipos a tener una concepción común de un problema complejo ¿no? con todos sus elementos y relaciones claramente visibles ¿no? a cualquier nivel de detalle requerida requerida en el problema presentado también este diagrama considera como una de las siete herramientas básicas de la calidad siendo una de las más utilizadas ¿no? más más importantes y sencillas que se ofrece a mejorar los resultados de los problemas presentados también tiene unas ventajas ¿no? genera condiciones para el personal operativo técnico y directivo ¿no? el diseño de procedimientos métodos y procesos la ventaja primero tenemos es al hacer el diagrama de Ishikawa se logra no conocer más de los procesos y situaciones también sirve de guía objetiva para la discusión y la motivación ¿no? y también tenemos las causas del problema se busca activamente y los resultados quedan plasmados en el diagrama también se muestra el nivel de conocimiento técnico que ha sido alcanzado por el proceso ¿no? también tenemos que sirve para señalar todas las posibles causas de un problema y cómo se relaciona entre sí siguiente acá vemos ¿no? el diagrama de Ishikawa en forma de pescado donde nos indica los problemas y causas efectos diagrama de flujo el diagrama de flujo primero no sé qué es ¿no? el diagrama de flujo es una representación gráfica donde todas las actividades que constituyen un proceso dado estas actividades son ordenadas secuencialmente ¿no? lo cual permite entender cómo se realiza un determinado proceso el diagrama de flujo también incluye símbolos o formas que ayuda a interrelacionar las fases del proceso dentro de los símbolos se incluye también las actividades realizadas que esto pues permite que la persona sepa que se hace antes y que se va a hacer después de la actividad o la tarea que se ejecuta ¿no? en una empresa el diagrama de flujo también es gran utilidad en la planificación realización seguimientos y control de cualquier proceso de cualquier problema en una empresa que esto ayuda bastante ¿no? también es importante que la información de la representación gráfica sea posible y útil para los fines para los cuales se realiza en una entidad Pásalo Lucy continuando con lo que es diagrama de Pareto esto es un recurso no gráfico utilizado para establecer un arreglo de mayor a menor como por ejemplo que las causas de un determinado problema o no confirmado como el gráfico nos está indicando la elevación ¿no? Pásalo Lucy bueno para los tenemos también las etapas ¿no? para crear un diagrama de flujo las etapas tenemos una sesión de ideas ¿no? para la identificación de las actividades del proceso también la otra etapa es empleo de un diagrama de afinidades ¿no? para la clasificación de ideas y generar el o sea que las ideas que hemos aportado y así eliminar todas las aquellas tareas que son parte de otra actividad también tenemos seleccionar el forma de diagrama de flujo vertical o también puede ser horizontal otra etapa es publicar el diagrama de flujo para referenciar ¿no? y uso futuro de una empresa doy pase a mi compañera aquí vemos continuando con la exposición aquí vemos los tipos de diagrama de flujo tanto vertical y de bloque en vertical es por jerarquía y en bloque se va a dar el inicio y el fin en hoja de verificación este es un documento que se utiliza para la recopilación de datos en tiempo real de un determinado lugar donde se genera un proceso o una actividad específica como también son los datos son recolectados por medio de la observación también son obtenidos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos las funciones se puede ver para cuantificar los defectos del producto para cuantificar los defectos por localización para cuantificar los defectos por causa que es la máquina o el trabajador para hacer el seguimiento a las actividades acá se puede ver la elaboración de acá se puede ver la elaboración del diseñador de la tabla de recolección de datos como también la elaboración de una tabla de datos aquí se ve una tabla para organizar los ítems tanto también para dibujar verticales tanto eje del horizontal esta es la elaboración de una de un para construir el diagrama tanto el número de problemas como el porcentaje acumulado se ve por barras voy a dar paso a mi compañera Yasuri buenas tardes con todos continuando con la exposición ahora voy a hablar de los histogramas que es un histograma nos dice es una muestra gráfica de información numérica en la forma de barras verticales como observamos aquí tenemos las barras verticales ¿no? ¿quiénes son las histogramas? podemos aprender muchas cosas incluyendo cuánta variación o diferencia contiene un grupo de números como nuestro proceso satisface y los requerimientos de nuestros clientes ¿no? también nos dice que adoptan la forma de barra se emplea para ilustrar la porción de casos que se encuentran comprendidos en determinadas categorías ¿no? Continuando ya en la elaboración tenemos aquí un cuadro que dice el equipo de mejora de procesos en la entidad ha recolectado datos respecto al tiempo de atención al cuidado en sus ventanillas así tenemos como vemos aquí en el cuadro tenemos los números en segundos que de la atención que se brindó a los usuarios ¿no? y acá en la barra vertical se tiene cuál es la mayor el mayor porcentaje ¿no? qué tiempo ha establecido y a cuántos usuarios se ha atendido ¿no? vemos que la barra de aquí no se observa también el número pero el del medio es la que sobresale más ¿no? se distingue más ya ahora tenemos diagramas o gráficos de control nos dice son herramientas estadísticas que muestran el comportamiento de ciertas características de calidad y un proceso producto con respecto al tiempo aquí observamos que hay límite de control superior el punto fuera de control tenemos el límite de control central y tenemos un límite de control inferior ¿no? como se observa aquí tenemos un ejemplo que en la barra vertical tenemos la reacción defectuosa y en la barra horizontal tenemos las muestras ¿no? se observa que en aquí en el punto 16 hay una mayor desviación hacia arriba que está cerca al 0.200 estos gráficos de control nos ayudan para distinguir y para saber en qué cosa hay una falla o en qué cosas está sobresaliendo y también nos sirve demasiado para saber si la empresa está yendo bien o en qué punto se está fallando ¿no? tenemos el análisis del proceso control del proceso mejoramiento del proceso continuo consideraciones tenemos las ventajas estas ventajas es a nivel de toda la calidad de este ¿no? de las herramientas más utilizadas ¿no? del control de calidad las ventajas es llevar a cabo la mejora continua realizar como esta situación antes y después de un cambio reciente analizar y priorizar el problema también esto nos ayuda a que el número de productos defectuosos disminuye la satisfacción de los clientes aumente ¿no? los costos de la empresa bajen y los ingresos aumenten ¿no? asignar las acciones correctas y recursos necesarios a las causas verdaderamente importantes y van a eliminar 80% de las consecuencias por tanto nos sirve para planificar los recursos y saber dónde se deben destinar para ser más efectivos ¿no? y eso sería todo con nuestra participación profesor y compañeros entonces este ambos grupos disertaron respecto a las principales herramientas o los instrumentos que se emplean para la implantación de la curva es fundamental tener en cuenta ya ustedes eso lo han desarrollado ¿no? cuando nos referimos al tema de calidad ¿a qué básicamente estamos tomando en consideración cuando hablamos lo que es de calidad? tiene que ver seguramente en un proceso este que de alguna manera pues garantice digamos este cierta eficiencia cierta eficacia en lo que es en las actividades que uno desarrolla ¿no? de alguna manera tiene que ver con la estructura jerárquica la estructura jerárquica tradicional es esta ¿no? donde muchas veces el administrador finalmente pues está en la cabeza y que lamentablemente muchas veces toda esta forma de administración está basada lo que es en órdenes en dar órdenes un ratito por favor un minutito por favor estructura jerárquica tradicional pues en realidad ¿no? este un sistema de administración vertical ¿no? y muchas veces a veces las responsabilidades son delegadas básicamente a algunos funcionarios de las unidades estructurales que están por debajo básicamente de algunas unidades principales ¿no? pues de alguna manera la nueva gerencia pues hace que hace que tenga otra connotación en cuanto a lo que es la nueva administración o a una gerencia moderna ¿no? donde que efectivamente pues el jefe o el líder cumple un rol muy importante pero no necesariamente delega responsabilidades sino los comparte las responsabilidades el mismo encabeza todo este proceso entonces para implantar un proceso de calidad es importante a tener en cuenta estos aspectos un poco haciendo lo que es el resumen ¿no? de los instrumentos de gestión y el proceso administrativo que ustedes los han desarrollado seguramente en el primer nivel del curso vemos en esta parte por ejemplo dentro del proceso administrativo o el proceso gerencial por ejemplo ¿no? tenemos la etapa lo que es de planeamiento organización dirección control ¿no? y básicamente ¿cuáles son los instrumentos de gestión normalmente por ejemplo que se que se implementan en cada uno de estos de estas etapas del proceso administrativo en el proceso de planeamiento por ejemplo ¿no? se define con claridad el tema de la visión la misión y los objetivos pero ¿en qué documento están descritos esto? en el plan de desarrollo estratégico o en el PI y en el plan operativo institucional mientras en el segundo proceso administrativo que es la organización efectivamente observamos en este caso por ejemplo como una institución o una organización se estructura aquí observamos por ejemplo hay que primero organizar por ejemplo las diferentes áreas qué funciones van a cumplir qué actividades van a desarrollar entonces todo esto por ejemplo hace pues que se definan con claridad las actividades o las funciones que se van a desarrollar cuál es la estructura de la organización qué cargos existe qué función va a cumplir cada uno de sus cargos ¿no? cuáles son los procesos que se van a implementar y qué recursos se requieren entonces esa es parte de la organización y esto básicamente en qué documentos de gestión o instrumentos de gestión encontramos a nivel del reglamento de organizaciones y funciones donde que se define justamente la estructura orgánica de la institución a nivel del cuadro de asignación personal donde que se definen los cargos ¿no? y las funciones de los cargos en el manual de organización y funciones y los procesos están determinados en un documento de gestión que se denomina manual de procedimientos que es el mapa y los recursos en este caso por ejemplo la asignación de recursos presupuestarios está en el presupuesto institucional de apertura luego el cuarto proceso que es la dirección eso tiene que ver mucho con el tema del modelo de gestión ¿cuál es el modelo de gestión a nivel de la institución? y finalmente el control o la evaluación igual ¿no? básicamente en esta parte se implementan pues los mecanismos de cómo se van a evaluar los diferentes procesos o las diferentes actividades o funciones que se cumplen en una institución los cuales están definidos también en un instrumento de gestión que se puede denominar plan de control o plan de monitoreo o plan de seguimiento o plan de EVA lo hacen entonces fíjense cómo se relaciona el proceso administrativo con los instrumentos de gestión y esto un poco resume todo lo que ustedes han desarrollado en el primer nivel del curso de gerencia ¿verdad? fíjense el costo de la no calidad efectivamente ¿no? cuando los procesos se implementan a nivel de una organización que no garantizan la calidad pertenente puede tener un alto costo ejemplo en salud si no se garantiza la calidad en cuanto a los procedimientos de salud definitivamente puede tener un alto costo un impacto primero un impacto para la familia un impacto para la sociedad un alto costo para la sociedad ¿no? eso puede pasar nada hay un alto costo pues de la no calidad por eso es importante que todas las instituciones de alguna manera pues implementen sus procesos bajo ciertos parámetros o estándares que de alguna manera de alguna manera garanticen o respalden lo que es la calidad dentro de su proceso ¿no? entonces ya el tema de calidad ustedes los han visto en toda una clase pasada entonces hay un alto costo de la no calidad ¿no? cada vez que las cosas son mal hechas hay un costo dentro de la organización por ejemplo ¿no? hay mayor sobretiempo retraso de los trabajos hay mayor desperdicio de insumos materiales ¿no? hay reprocesos o sea nuevamente reorganizamos hay mayores errores por tanto esto nos conlleva pues a una pérdida de la productividad la insatisfacción laboral la insatisfacción por parte de los usuarios la pérdida de la imagen institucional y la baja reputación ¿no? entonces el costo de la no calidad es como un iceberg o sea solo una pequeña parte es visible la parte más peligrosa prácticamente está escondida entonces toda institución lo que tiene que tener en cuenta es esto ¿no? entonces fíjense un poco un poco para centrarme porque yo ya no voy a centrarme en los instrumentos perfectamente lo ha desarrollado el primer grupo como también el segundo lo ha reforzado esa parte vemos en aquí por ejemplo ¿no? determinados servicios determinados productos que se entregan hacia los clientes ¿no? cada uno con sus respectivas características por ejemplo prestación de servicios digamos de atención de salud al niño sano en el consultorio de crecimiento y desarrollo tiene determinadas características claro ¿no? el tema de la oportunidad de atención el tema del trato si los servicios son completos el atendido en el tiempo prudente características ¿sí? entonces para nosotros determinar por ejemplo si ha sido una atención de calidad previamente se supone se va a fijar cuáles son esos requisitos que se deben cumplir para nosotros determinar si hubo una atención de calidad entonces la organización los clientes las partes interesadas fijan cuáles son esos requisitos entonces alcanzados todos esos requisitos podemos determinar como estándares de calidad y cuál es el nivel alcanzado por la institución entonces digamos esta barra de color celeste me dice ¿no? es el estándar de calidad si sobrepasa ese estándar entonces estamos hablando de que la prestación de los servicios ha sido de calidad pero si normalmente la prestación de servicios los observamos por ejemplo como en la barra roja efectivamente todavía hay una brecha que no cubre esos estándares de calidad y lo mismo por ejemplo hoy en día por ejemplo cuando se habla del tema del licenciamiento a nivel de la universidad eso significa de que las condiciones básicas de calidad se tiene que garantizar ¿para qué? para posteriormente también valga la redundancia garantizar la formación de los futuros profesionales que respondan a las verdaderas necesidades o demandas del país o de la región entonces ¿qué significa condiciones de calidad? mejores laboratorios mejores docentes un buen modelo en cuanto a lo que es educativo para garantizar un buen proceso de enseñanza aprendizaje y finalmente pues tener futuros profesionales que respondan a las demandas del mercado laboral entonces cuando hablamos de calidad es fundamental determinar esos estándares ¿qué busca la administración en las organizaciones? busca la eficiencia y la eficacia fíjense a qué llamamos la eficiencia son los medios y la eficacia son los fines entonces cuando hablamos de eficiencia nos referimos a aprovechamiento de recursos cuando hablamos de eficacia el logro de metas pero acá hay un aspecto ¿no? por ejemplo cuando hablamos de eficacia es logro de objetivos o es logro de metas o los grandes logros pero en este caso ya la eficiencia hace ¿no? hace que los objetivos se cumplan pero en este caso con el uso racional de los recursos por eso nos habla de aprovechamiento de recursos o sea hay poco desperdicio de los recursos por tanto dice ¿no? la administración se esfuerza por no desperdiciar recursos o sea hay que ser más eficientes y conseguir de todas maneras todos los objetivos o metas o resultados el cual significa hay que ser eficaces ese es un aspecto importante a tener en cuenta en la implantación de la calidad entonces fíjense esas herramientas que sus compañeros han presentado son las herramientas e instrumentos que las organizaciones las instituciones deben hacer uso para garantizar la implantación de calidad dentro de una organización por tanto entonces el tema de la eficiencia el tema de la eficacia en realidad son dos aspectos importantes que garantizan lo que es la calidad aquí vemos por ejemplo los niveles de desempeño a nivel de la gerencia vemos en acá por ejemplo no es eficiente ni eficaz por ejemplo una organización cuando no alcanza las metas y para colmo desperdicia los recursos de su organización pero una organización es eficiente pero no eficaz administra muy bien los recursos pero lamentablemente no alcanza las metas establecidas por su organización una organización puede ser eficaz pero no eficiente es decir puede alcanzar las metas puede alcanzar los objetivos pero lamentablemente hace un uso indiscriminado de los recursos de su organización entonces lo ideal ¿no? la gerencia moderna lo que debe buscar es ser efectivo es decir ser eficiente ser eficaz entonces por favor es decir alcanzar las metas de su organización y a la vez economiza los recursos o los hace rendir mucho más entonces es un aspecto muy importante a tener en cuenta en el proceso de la implementación de la calidad para una adecuada gestión estratégica se necesita ¿qué cosa? se necesita liderazgo se necesitan líderes que compartan esa visión con todos los trabajadores líderes que compartan la transformación a nivel de la organización que lo tengan de manera clara cuáles son los objetivos cuáles son las metas institucionales y cuáles son los indicadores sobre el cual debo evaluar entonces para alcanzar estos objetivos para alcanzar esta meta el líder o el que toma este protagonismo de liderazgo debe elegir la mejor herramienta que en realidad les permita alcanzar estos objetivos por tanto ahí hablamos cuáles serían esas herramientas o esos instrumentos que deben emplear para implantar la calidad dentro de una organización y de alguna manera estas herramientas también pues deben permitir hacer un buen seguimiento de los procesos que se vienen implementando a nivel de las instituciones de las personas quienes dirigen la institución además estas informaciones que se van a proporcionar de manera oportuna en realidad pues permitan tomar decisiones que de alguna manera pues eso nos permita salvar vidas y mejorar la salud y la calidad de vida de la población es importante ese aspecto dentro de los sistemas de información en salud desarrollados e implementados por ejemplo en principio debemos entender de que hay una política pública que son por ejemplo que está orientado a los objetivos de la agenda digital peruana el ministerio de salud a través de la oficina general de estadística informática viene pues actualmente desarrollando e implementando sistemas ¿no? empleando las TIC ¿no? tecnologías de información y comunicación por ejemplo los registros de certificado de nacido vivo en línea ¿no? hoy en día todos los niños que nacen inmediatamente ya son registrados hay una base de datos que se cruzan con la RENIC automáticamente ya tienen su DNI el Geo MinSA sistema o el Geo referencial intersectorial del MinSA tecnologías móviles en salud cuida tu salud móvil y muévete Perú móvil sistemas de información en salud Geo Information System o el GIS eso de alguna manera por ejemplo que cosa refleja hoy en día vemos por ejemplo el avance de lo que es de la telemedicina de las teleconferencias de los telediagnósticos del teletratamiento ¿no? fíjense en zonas bastante alejadas por ejemplo donde que no hay médicos especialistas tranquilamente pueden hacer un telediagnóstico es decir eso permite acercar a los especialistas con esta herramienta digital pues hacer un buen diagnóstico de esta persona ¿no? entonces fíjense también eso también es parte del proceso de la implantación de la calía la teleeducación el telediagnóstico la teleconsulta la telegestión fíjense cuánto ha acercado a los establecimientos del primer nivel de atención a los establecimientos del tercer nivel o sea cuánto ha acercado esto y cuánto ha significado respecto a lo que es al avance en cuanto a un diagnóstico y al tratamiento oportuno entonces por ejemplo los telediagnósticos y las teleconsultas se pueden emprender desde los establecimientos del primer nivel de atención hacia otros establecimientos de mayor nivel de comple gira ¿no? aquí dentro de la región Ayacucho igual ¿no? por ejemplo en el centro de salud Santa Elena ya se implementó lo que es una sala de teleconsulta ¿no? si no tenemos un especialista a través de esas salas se conectan por ejemplo digamos a un cirujano de de tórax sería una consulta relacionada a eso entonces tranquilamente se puede hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí de repente tomar la decisión que es lo que requiere este paciente ¿no? ha ayudado bastante eso bueno un aspecto importante es que de que todo líder pues de alguna manera enfrenta adversidades vicisitudes y siempre pues nunca debe abandonar ¿no? nunca desista siempre luche ¿no? hasta lograr los objetivos entonces ya sus compañeros los mencionaron ¿cuáles podrían ser estas herramientas para una gestión de calidad? solamente los voy a mencionar ¿no? las metodologías de mejoramiento de la calidad tenemos lo que es lo CAISEN el benchmarking la reingeniería la función despliegue de la calidad control estadístico de procesos y todos los instrumentos que sus compañeros los han presentado ¿sí? bueno el benchmarking se refiere básicamente a un proceso de comparar el propio desempeño con la de otros ¿me entiende? o sea para la industria en general no aporta una nueva forma de hacer las cosas solo trae de una organización y la replicas en otras palabras ¿no? el benchmarking significa si yo a nivel de mi establecimiento de salud de repente veo algunas dificultades limitaciones y digo oye ¿sabes qué? en la red de salud X digamos en la región Arequipa oye lo han implementado este proceso a ver vamos hacemos una pasantía visitamos y ¿por qué no? esos procesos implementar de mi establecimiento ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo benchmarking no es innovación sencillamente hacemos una réplica de un proceso exitoso de otro establecimiento de salud la reingeniería eso nos permite evaluar cada uno de nuestros procesos ya se imaginarán ustedes por ejemplo ¿no? para hacer un determinado trámite tenemos que pasar desde el paso 1 hasta el paso 10 y uno dice pero ¿sabes qué? en el paso 6, 7 ya es en vano no puede ser que solamente pase como que por esa oficina y donde que no hay mucha relevancia entonces dice entonces por tanto para este trámite que solamente pase por la oficina 1, 2, 7, 9 y 10 listo entonces la reingeniería nos permite evaluar cada uno de estos procesos ¿no? entonces con la reingeniería podemos ir mejorando todos estos aspectos ¿no? por eso dice la reingeniería es revisión fundamental es rediseño radical de los procesos para alcanzar para alcanzar algunas mejoras relacionadas al tema de reducción de costos mejorar la calidad mejorar el servicio y que sean rápidos y oportunos el ciclo del mejoramiento continuo ustedes habrán escuchado hablar seguramente en los hospitales en los establecimientos vamos a implementar un proyecto de mejoramiento continuo de la calidad ¿en qué consiste esto? a ver primero el ciclo del mejoramiento continuo primero consiste en determinar en planificar a ver primero hay que identificar un problema metas y los procesos que tenemos que implementar para alcanzar determinados resultados entonces fijamos las metas y tenemos que implementar ahora la segunda etapa que es hacer ¿qué significa? ya es ejecutar que puede que puede incorporar por ejemplo aspecto de capacitación o implementación de una acción y la tercera etapa es la verificación o sea de lo que tú haces hay que evaluar porque si tú no evaluas no sabrías entonces en qué medida lo que estás haciendo estás haciendo efectivo hay que hacer la evaluación ¿sí? y la segunda etapa es de actuar es decir tomar medidas pertinentes para mejorar continuamente el desempeño de los procesos o sea frente a la evaluación algo como que todavía no anda como debe ser entonces en esta cuarta etapa para actuar empezamos nuevamente un ciclo ¿no? en la que de repente nos permite tomar mejores opciones para mejorar un proceso que de repente está fallando entonces cuando digo ciclo de mejoramiento continuo me permite hacer esto por ejemplo el actuar corrige los factores negativos hay que reforzar los factores positivos hay que resolver algunos problemas de manera inmediata hay que documentar y estandarizar todo lo positivo hay que capacitar en nuevos métodos y luego volvemos al paso inicial por eso significa así el mejoramiento continuo como ustedes ven es un ciclo o sea planifico implemento evalúo y actúo ¿de acuerdo? y nuevamente empiezo a planificar o sea todo lo no logrado voy mejorando vamos a ver un ejemplo a ver de repente el tema de la calidad de atención o insatisfacción el tiempo de espera es demasiado en la etapa de planificación digo ¿no? bueno básicamente queremos reducir el tiempo de espera de los pacientes cuando vienen a atenderse a un establecimiento de salud perfecto planifico fijo metas implemento mis métodos hacer ¿qué significa? ya ejecuto historias clínicas en líneas has implementado de repente las consultas o las citas médicas en línea estás implementando o sea para que la gente no venga y esté esperando una, dos, tres horas hacer significa evalúo evalúo aplico algún instrumento para determinar oye el tiempo de espera ha sido suficiente o todavía hay insatisfacción en los usuarios de repente todavía hay insatisfacción de repente no se sienten a gusto de repente digamos todavía como que algunos exámenes de laboratorio están demorando cuando digo actuar significa ya ¿dónde es el punto de demora durante la atención? entonces identifican ese punto crítico y sobre eso actúan y nuevamente planifican o sea será un círculo así por eso dice ciclo continuo de mejoramiento ciclo del mejoramiento continuo es una metodología muy interesante los cuales pues permiten de alguna manera que algunas limitaciones que se presenten en un establecimiento de salud se vaya mejorando ¿no? por eso que hablamos del ciclo del mejoramiento continuo o el ciclo débil y así ¿no? y existen otras herramientas para gestionar la calidad como son la matriz de priorización el despliegue funcional de calidad la gestión del tiempo la matriz de riesgo etcétera existen en realidad un sinnúmero las personas responsables de áreas podrían apoyarse para mejorar la calidad en la prestación de los servicios fíjense esto es importante ¿no? si usted no puede medir lo que hace no puede controlar definitivamente si tú no si tú no mides lo que tú haces ¿cómo controlas? si no puedes controlarlo no puedes dirigirlo y si no puedes dirigirlo no puedes mejorarlo un aspecto muy importante a tener en cuenta el viejo paradigma el cliente siempre tiene la razón el nuevo paradigma ojo el usuario no tiene necesariamente la razón pero si hay que escucharlo y dejarlo que exprese todos sus males muy bien entonces bueno me pasé nueve minutos entonces es algo que yo quise resumir y bueno este material juntamente con el material del primer grupo por favor eso urgente derívame el whatsapp esto con el material de su persona más para colgar lo que es dentro de la plataforma o el cloud muy bien ¿alguna consulta que tengan?